32 para atletas conforman las elecciones de San Luis Potosí que participarán en los Juegos Paranacionales 2023 del 16 de octubre al 7 de noviembre en Cancún, Quintana Roo. En el evento, con la presencia de la directora de Integración para las Personas con Discapacidad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, María de los Ángeles Frías Pérez, por parte de las y los para atletas, Diego Saúl Miranda Méndez de la Selección de Fútbol para Ciegos y Débiles Visuales, agradeció el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo para poder participar en los Juegos Paranacionales 2023 y aseguró que su meta es ganar. La delegación Potosí está conformada por 32 para atletas, de los cuales 27 son hombres y 5 mujeres, quienes tendrán participación en las disciplinas de para natación, para atletismo, para triatlón, para ciclismo, para powerlifting, además de boshia y fútbol para ciegos. Las y los atletas irán acompañados de un staff que incluye fisioterapeuta, mecánico y jueces. También cuenta con el apoyo de uniformes, pants de competencia y transporte en avión.